El tema de los puestos de trabajo, esto es una, como ustedes saben, hay un listado y hay una decisión personal de tomar ese puesto de trabajo, es un derecho de todos los docentes. Y hay una elección que se realiza. Así que bueno, el derecho al puesto de trabajo está dado. Cuando el Ministerio convoca para alguna actividad, para alguna acción, por supuesto que ahí sí se cubren una acción de formación, una acción como esta. Si algún docente de otra localidad decidía venir con sus estudiantes, todo esto es cubierto por el Ministerio. Ahora, frente al puesto de trabajo, frente a la elección que hace ese docente, ahí no tiene intervención en este sentido el Ministerio en lo que, en este reclamo, ¿verdad? También es cierto que hay que pensar que si un docente viaja, también hay docentes en las localidades, ahí hay derechos, hay derechos, hay listados, hay órdenes de mérito, hay muchas cuestiones que se ponen en juego. Entonces, eso es lo que no tiene contemplado el Ministerio. ¿En todas las localidades estamos en condiciones de cubrir cada uno de los cargos, digamos, con los docentes que viven en la localidad? ¿O hay situaciones en las que sí o sí, digamos, hay docentes de otras localidades que tienen que ocupar el cargo? Sí, puede, puede. Nosotros sabemos que sobre todo en el nivel secundario hay movilidad de docentes. Por suerte, hay muchos jóvenes que se han recibido en nuestra universidad, en universidades de Córdoba, de Buenos Aires, y que vuelven a la provincia, que vuelven a las localidades, a sus pueblos. Bueno, eso es un proceso que se está dando en los últimos años para bien, digo, porque, bueno, hay profesionales, pero por supuesto que nosotros tenemos áreas de vacancia en toda la provincia. ¿Se puede considerar o no, queda totalmente cerrada, digamos, la situación, la posibilidad de un boleto para los docentes? Como se piensa un boleto estudiantil, pensar también en un boleto para docentes en ese sentido, para los que tienen que trasladarse de localidad a localidad. No te puedo ahí adelantar porque en realidad también un boleto de traslado de localidad a localidad tiene que ver con un transporte interurbano en el cual no tenemos injerencia directa. ¿Pero se puede dialogar? No, los diálogos, por supuesto, siempre, siempre hay diálogos, siempre hay diálogos abiertos. Lo que no te puedo dar es una respuesta al respecto cuando se trata de algo que tiene que ver con un transporte privado.